No había tanta maquinaria. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Yo, al personal, se le daba de comer o de almohadar, depende del trabajo, ¿no? Claro. Y bueno, había mucha gente. Y cocinera fue mi mamá. Mirá. Cocinera fue mi mamá. Entonces, mi cuñado me ponía en un rincóncito y me daba a jugar. Maza. Maza. Claro. Entonces yo aprendí a trabajar jugando. Jugar. Bueno, ¿tarteleta? Sí. ¿La crema? Sí. Pero no me dijo cuántos años. Ah, bueno. Tengo, mira, te voy a ser sincero, tengo 59 años. Sí. ¿Sí? Tenía dos que siguen 58 años. Es impresionante. Casi la pegaba. Casi la dices. Es que viene bien, ¿eh? Bueno, vamos a ponerle la fruta. Es que la fruta tiene un poquito de brito. Claro. Es un gel. Es un gel que hace que brille. ¡Qué rico! La delicadeza con la que trabaja, es increíble. Y ahí en lugar de crema podría ir pastelera también. Y podría, podría ir pastelera. Pepe, si uno lo hace en casa, ¿rellenás a último o podés hacerlo con varias horas de anticipación? ¿Cómo lo aconsejás? No, esto tranquilamente lo podés poner en la heladera. Sí. No haces. Tranquilamente lo podés poner en la heladera. Bueno, bueno, buen rato. Bárbaro. No podés hacer el mediodía para la noche o para la tarde. Bien, bien, bien. Tranquilamente. Sí. Bárbaro. ¿Cómo lo ve usted cada vez se poniendo que huye a cada uno de los... Sí, sí. ...de las ganásticas? Con la... Con la paciencia que lo está haciendo Pepe. ¡Aplausos, señores! ¡Te amo! ¡Es Pepe! ¡Groso! ¡Para el mundo! 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 La de Pepe. ¿Qué será? ¿Caste de sodio? Ahí, exacto. Todos con eso. Con ese gel. Con ese gel. Ahí. ¡Qué lindo! Bueno, así va a ir ahí terminando, pero lo podemos mejorar un poquito. A ver. Por ejemplo, a ver, acá. Tenemos uno de chocolate. ¡Guau! El chocolate veo bien, está como escrito. El chocolate tiene un estampado. ¡Ajá! ¡Qué bueno! Que se actualmente se hacía, ahora también han hecho, pero antiguamente se hacía con manteca de cacao, el color. ¡Qué excelente! ¿Se rompió? ¡Oh, no! Bueno, algo que sí. ¿Se rompió? ¿Algo que? Sí. Sí, sí. ¿Y lo... de... cosas de esto? ¿Cuál es? Las bombitas. Las bombitas. Ya las estamos haciendo para rellenar. ¿Las bombitas? La misma también. Sí, la podemos rellenar con crema, pastelera. Se caminan haciendo unas que veían rellenas y... glaseadas. Mira, las glaseadas. Las... coñaditas de chocolate. ¿Pero si eran siete bandas? Sí, las vamos a dar vueltas, sí, para que... Sí, para que se nos cansa ahí. ¡Tan hermosas, bebé! Bueno, vamos a retirar. Y ahora se viene la bomba. La bombita. La bombita del amor. Bien, vamos a usar la bombita, entonces. Sí. Bien. Esas las sacás del horno y las dejás enfriar al side de la llenar o no hay problema. No, no, la dejamos enfriar un poquito porque estamos poniendo crema. Claro. Sí, bien. Eh... Crema de chocolate, ¿te va? Sí, bueno, vamos. ¿Cómo te rellenaría la bombita? La parte de abajo. No. No, usted diga. La parte de abajo. La vamos a rellenar de la parte de arriba. Mira. ¿Hacemos un pequeño discusión? Sí. Claro, para que no se rompa. Nada más ahí. Ah, porque después lo tapás con el glacé. Muy bien. Un aplauso para la repetición. ¡Bravo! 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 Y así vamos. Y eso que es crema de chocolate. Esto es una crema pastelera de chocolate. ¿Pastelera de chocolate? Sí. Por cada litro de crema pastelera de chocolate son 150 gramos de cobrado. ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! ¿Y lo hacés como una anáspica? ¿Se chocotante y volcás la pastela caliente arriba o le pones derretido? No, no, no. Lo podés... Con el mismo calor de la pasta. ¡Bárbaro! El chocolate a 50 gramos de aceite. ¡Bárbaro! ¡Perfecto! Entonces, no, tranquilamente lo podemos, este... Lo podemos, este... Así, derretir con el calor de la crema. Lo voy a volcar sobre la crema y se va a derretir. ¡Perfecto! ¿Vamos a la que tal? ¿Viene que es pinzante? ¡Guau! ¡Mira! ¿Viste? 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 ¿No? Que trabajo muchísimo. Es trabajo médico. Porque se armaron las masas, eh. Es muy delicado. ¿Qué vas a trabajar esas chicas? No te, con recuerdo, las vanas. Los pañuelitos eran. Los pañuelitos eran pañuelos para el fuego. Eran pañuelitos. Era una pashmina, si, era una pashmina. Siempre vamos a trabajar con las dos manos, ¿no? Por supuesto. Ahí. No. No, 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 no. ¿Viste maestra y está dando clases? Vamos a hacer a su casa, muy. Ay, que rico. Mirá el brillo. ¿Te pareció Barry? Para el otro guante tiene un solo guante, ¿sabes por qué un solo guante? Porque con este va a tocar el chocolate y con el otro guante se va a fascinar. ¿Todo tiene por qué? Todo, ¿eh? Bueno, tenemos que aplaudir. ¡Podemos aplaudir, Pepe! ¡Enorme! José Pepe de Alonso, maestro, panadero, pascelero, toda una vida dedicada a este arte de la dulzura. Nos hace feliz su visita, don Pepe. Muchísimas gracias. ¿Qué más está con nosotros, Pepe? ¡Qué lindo que le ha pasado, ¿no? ¡Eso es un orgullo! Muchísimas gracias. Tenemos que ir a una pequeña box en el próximo bloque. Seguimos con este programa fenomenal de domingo. Donde hemos articulado una panadería, una pastelería, una roticería y toda la simpatía que humildemente le digo. Nos vamos al corte con galletitas trío, que son riquísimas. 30 años eligiendo la verdadera galletita.